Oye, fíjate que me llegó la comadrita y me trajo la catálogo de ventas y comienzo yo a vender y empiezo a tener un ingreso. Alguien dirá, pues es que es muy tonto que desde eso tengamos que pagar impuestos. Tan es así que fíjate, el año pasado la autoridad sacó un comunicado donde decía por los depósitos en efectivo, por las tandas y por las ventas de catálogo no hay que pagar impuestos. Obviamente todos los que estábamos dentro del estudio fiscal y contable dijimos a ver, en qué momento las ventas de catálogo están exentas del pago del impuesto en ningún lado. Lo que pasa es que lo hacían para que la gente no se asustara tanto, pero simplemente ese comunicado traía un montón de inconsistencias norma en normativa fiscal, porque por las tandas, si son incluso mal manejadas, también nos pueden generar un problema fiscal. Hace un momento, fíjate, antes de que me antes déjame terminar de decir de hace ratito platicamos de los problemas que podíamos tener por los depósitos en efectivo. Imagínate que tú estás en una tanda y que al mes tú pagas, no sé, voy a poner un ejemplo mil pesos, pero que hay 20 números. Entonces va a haber una persona que constantemente puede estar recibiendo en su cuenta, en su cuenta bancaria 20 mil pesos en un mes o en 15 días, dependiendo de cómo sea el movimiento de la tanda. Si esto lo elevamos a un año, que crees? Ya son más de 200 mil pesos. Entonces comenzamos a separar los diferentes umbrales que tenemos. Uno podrá decir, bueno, es que lo puedo considerar como un préstamo perfecto. Me parece excelente como lo estás tú desarrollando, pero haz un contrato de préstamo. No está mal lo que haces si realmente no hay nada legal. El problema es que a veces no lo hacemos de la forma correcta. Tenemos ingresos muy bien. Date de alta en el SAT, date de alta en el régimen correcto y paga tus impuestos. Y todos felices y contentos, pero ya me quedé con la duda. Entonces sí pagan. O sea, porque justo la autoridad fiscal como paga impuestos, paga impuestos. Tan es así que hoy en día dentro de los mismos tribunales, dentro de estos mismos lugares donde se ejerce el derecho, la misma autoridad de administración de justicia administrativa ha dicho lo que dijo el SAT está mal. Pagas impuestos tan es así. Entonces si es que si es el ex tóxico. Exactamente, es tóxico, es el ex tóxico y tan es así que puede llegar cuatro o cinco años y nos va a recordar lo que hicimos hace ese tiempo. Entonces si es una problemática, porque de repente nos miente, nos dice no vas a pagar impuestos con eso, pero cuando nos llegan los moquetazos, pues es donde sí vemos que sí tenemos que pagar impuestos. Por eso la importancia de que se asesoren siempre con un profesional en la materia, que les diga nada, a ver, lo que diga la autoridad puede ser muy bonito y todo, pero es importante recalcarlo que a veces ni la propia autoridad tiene la razón. Para eso existen pues obviamente jueces, existen distritos, existen los mismos juzgados, existe toda una serie de normativas que le va a permitir al contribuyente defenderse ante determinadas arbitrariedades que puede incluso llegar a cometer la autoridad fiscal, porque también la autoridad fiscal comete arbitrariedades. Tan es así que incluso cuando llega la autoridad fiscal a revisar a un contribuyente, lo primerito de las cosas que le pide es a ver, muéstrame tus estados de cuenta y entonces le dan los estados de cuenta y sobre los depósitos o sobre los ingresos determinan el impuesto sobre la renta o el IVA. ¿Y qué crees? Eso es ilegal porque hay una metodología para hacer el cálculo de IVA y hacer el cálculo de impuestos. Entonces eso es perfectamente defendible. Por eso te platico que no siempre que la autoridad lo diga quiere decir que ya es ley. Para eso existen las leyes y el SAT es solamente un ente administrativo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces nosotros hacemos malas prácticas que como todo mundo las hace dicen, ah, pues yo también las hago. Al final al compadre, a la comadre, al primo, al hermano, al amigo de un primo no le hace nada. Pero eso no quiere garantizar que a ti no te va a pasar nada y hay que cuidar mucho los montos porque dependiendo de los montos es donde pueden venir los problemas. Hace ratito te platiqué del tema, por ejemplo, de la tanda. Pueden ser mil pesos, pero qué tal que hay personas que hacen tandas de 10 mil pesos cada 15 días por 20 números, por 30 números. Estamos hablando ya de cantidades tan grandes que sí pueden generar un problema fiscal. Entonces hay que tener cuidado en este tipo de prácticas. ¿Cuál podría ser otra? No estar dado de alta en el SAT cuando debiéramos estar dados de alta. Que es desde los 18 años, exactamente. Entonces este tipo de prácticas son las que sí nos pueden llevar poquito a poquito a prender las alarmas del SAT. Tener tandas, como lo he dicho, tan altas sin que existan documentos de por medio. Es decir, que si yo le estoy dando a mi prima la tanda, no sé, de un año, pues por lo menos hay que tener un contrato. Yo sé que es muy tonto decirlo, que dice hay como por una tanda vas a tener un contrato. Créeme, entre más herramientas tengas tú para defenderte de la autoridad, menos te va a poder hacer la autoridad daño. Entonces hay que tener muy presente eso, que si vamos a hacer algo, hay que hacerlo bien. Ya hablamos del tema de los depósitos en efectivo, de las tandas, de las ventas por catálogo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es otra otra mala práctica? Decir como que hoy no tengo dinero, voy a presentar mi declaración en ceros. Esa es una mala práctica a todas luces, porque además puede generarte un delito de defraudación fiscal, como ya lo platicamos hace un momento. Entonces, si hay muchas malas prácticas que son muy comunes y que uno dice no pasa nada. Otra mala práctica que yo teniendo una actividad económica me hago deducible cosas que nada tienen que ver con mi negocio, con la finalidad de disminuir el impuesto, porque le estamos haciendo un perjuicio al fisco federal y nuevamente delito de defraudación fiscal. Entonces, son algunas de las prácticas que si nuestros amigos tienen que estar pues muy atentos a no cometer con la finalidad de que no tengan un problema el día de mañana con la autoridad fiscal, porque créeme, el día en que te revise se te van a caer hasta los calzones de todo lo que te puede llegar a revisar.